Bueno, junto a un antro No me quieras engañar, Katia, por favor Vienes bastante desarreglada ¿Qué esperabas? Bailamos, hacía mucho calor Es normal que a uno se le corre el maquillaje, ¿no? Mira, Katia, si estoy al pendiente de ti Si me preocupo por ti es porque te quiero Lisete es una muchacha un tanto ligera Se acuesta con uno y luego con otro No lo hace Pero tú eres muy joven todavía y menor de edad Ay, por Dios, ¿quién se fija ahora en esas cosas? Yo, Katia Eres mi hermana y es mi deber cuidarte Yo sé cuidarme sola Uy, sí, cómo no Por eso te metiste en líos y te echaron de la escuela Y más te vale que yo no sepa que andas en malos pasos Ahora resulta que tú puedes hacer los desfiguros Que te vengan en gana Pero yo me tengo que portar como una monja, ¿no? Qué bien que te estás metiendo con una ruca Aunque lo niegues, yo sé que andas con Victoria No le digas así Victoria se merece todo tu respeto ¿Por qué? ¿Por andar de saltacunas a su edad? ¡Cállate! Katia, Katia, perdóname Perdóname, sí, perdóname Jamás hubiera imaginado que me golpearas Y menos para defender a esa señora No sabes cuánto te odio Santo Dios ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? more ¿Qué voy a hacer con ella? Gracias Miró Hay La